Que corra el aire Que me siento tan tonto Por creerme inteligente Y lo que me importa Es que ya no me importas Que corra el aire Que corra el aire Que corra el aire Si me ven llorar por ti Que no te engañe nadie Porque lloro de alegría Ya me olvidé de olvidarte Si me ven llorar por ti Que no te vendan cuentos Que la vida son tres días y dos Los gasté en olvidarte Dolor Me indicas que estoy vivo Me enseñas a defenderme Felicidad del fracaso Nuestro amor Es como una guerra Fácil de empezar Difícil de terminar Que me siento tan tonto Por creerme inteligente Y lo que me importa Es que ya no me importas Que corra el aire Que corra el aire Que corra el aire Si me ven llorar por ti Que no te engañe nadie Porque lloro de alegría Ya me olvidé de olvidarte Si me ven llorar por ti Si me ven llorar por ti Que no te vendan cuentos Que la vida son tres días y dos Los gasté en olvidarte Si me ven llorar por ti Si me ven llorar por ti Que no te engañe nadie Porque lloro de alegría Ya me olvidé de olvidarte Si me ven llorar por ti Que no te vendan cuentos Que la vida son tres días y dos Los gasté en olvidarte Mesero, deme otro tequila Deme otro tequila Para quitarme del sabor de sus labios Y de sus mentiras Mesero, deme otro tequila Deme otro tequila Para quitarme del sabor de sus labios Y de sus mentiras